La Fierta La Fierta La Fierta La Fierta La Fierta . La señora es macarrada. La fierta, dame. Como te tirens Polina. Vamos en lectura del petitorio. Se procede a hacer lectura del petitorio. 10% por reajuste salarial. Un bono de 800 lucas por términos de conflicto. Y participación en las ganancias. Oye, ¿y la jornada recreativa para el Día del Minero? Oye, 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 Mario, Mario. Oye, ¿qué pasa si se caga el viejo? Nos vamos, hueve cantinos, ¿no, cabrón? Oye, cabrón, ojalá que eso no pase, pero tiene razón mi chanchi. Si no queda otra opción, nos vamos a huelgar la hoja. Ya, votamos con mano alzada para probar el petitorio y se lo checamos a Don Hass. Ya, que le aten la mano derecha a los que están de acuerdo. Oye, 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 espera, espera, espera. No me falto yo, po. Oye, si vos no sois minero, Juan Chico. ¿Cómo que no? No, po, Juan Chico. Si los mineros trabajan en las minas y no andan nada, lamiéndole las botas a los jefes como huevos. Ay, que no te aguantá, que me falté al respecto, chanchi. Si es esta silicosis la que me tiene afuera. Silicosis. Si le tiene miedo a esto, cabrón. Oye, no te aguantá, cojote de pavo. Mi papá fue virquinero toda su vida. Yo me crié al hecho en las minas. Miedo a las minas jamás. Esta mierda de silicosis la que me cortó los brazos y me quitó a la única mujer que me la dio. Y gracias a usted dejaron por mano para el ñeche. Yo soy el Chico Juan. ¡Pásame la pirita! ¡Pasa, pasa, Juan! ¡Jau, cabrón! ¿Cuál es la molestada, Chico Juan? Oye, voy a hacer una lectura del petitorio para que te pongáis a votar. No, si no es necesario, Mario. Yo soy minero igual que todos ustedes. Así que, por lo que voten, yo estoy a favor. Llamo, listo, Loma. Ya acepta la moción. Le hacemos entrega del petitorio al viejo Juan. Y si lo rechaza, no vamos a huelgar, no vamos. ¡Final! 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 Oye, Juan Chico, hazle el check al petitorio al viejo Cal. No hay problema, Mario. ¡Vamos, viejo! ¡Al turno! Ten cuidado con meterle mal al petitorio a Juan Chico, ¿ah? Yo tengo cachado que te arreglaste los bigotes con Don Juan. ¿Sabí que yo no voy a gastar salidas contigo, Molina? Ah, ¿y sabí qué? Tenés que quedar doble, turno y día. ¿Y por qué, Loma? Don Juan dijo. ¿Cómo? Porque el topollillo todavía no se recupera del accidente. Chucha. ¿Cooperaste nomás? Toma, habla con tu señora. Oye, no estoy mal con la vieja. Por ahora voy a quedar más mal. No se puede quedar otro. Oye, ¿te podías apurar Molina, por favor? Que tengo que hacer un par de llamadas. Toma. Habla con ella. Toma. Me cagaron de nuevo. Ya, pero me espera pescumadita. Oiga, señora. Soyla le quedó súper rico. Oye, disculpe por lo del Molina. Ay, oiga, ni me lo recuerde. En todo caso, gracias por esta comida, Juanito. Es que uno sabe todo lo que sufre la mujer del minero cuando se queda sola. Eso, pues se sufre. Yo no sé en qué estaba pensando cuando me fui a casar con un minero. ¿Sabes que a veces me dan ganas de mirar pa'l lado? Ay, perdone, Juanito. No, si está bien, Soyla. A mí ya no me duele lo de la Susana. Dicen que se fue a vivir pa' allá a Pachuqui, que tiene un gallo ahí que la mantiene como se merece. Oiga, ¿y usted? Tan buen mozo, tan joven que se le ve. ¿Por qué no se consigue algo en una polola por ahí, algo? No, pero es que es difícil en un pueblo chico. Y aparte que están todas las mujeres buenas ocupadas. Y algunos viejos tienen verdaderos tesoros en su casa. Sí, pues, y no la valoran. Perdóneme por lo que le voy a decir, pero es viejo hueón el Molina. ¿Sabes qué? Le voy a contar una cosita que tengo aquí atrás de la garganta. A ver. El Molina se hizo quedar en la mina. ¡Yo sabía! Oiga, pero no le diga que yo le conté, si esto yo lo hago porque ese hueón no se merece su cariño. Oiga, ¿y qué hago pa' enderezar a ese desgraciado? Nada, pues. Si el fuego no prende en el hogar, a lo mejor es bueno buscar un vientecito por fuera. Para todas las culebreras. ¡Hey! ¡Esa! ¡Así lo va! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es un buenito? ¡Dale, Scandinavian hola! ¡Now, ¿셔서 porciones! ¡Soyla! 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 ¡Chela! ¡Permiso! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué pasa, Chelita? ¡Ay! 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 ¿Estoy ocupadita, Chelita? ¿Y tú estás enferma? Sí, lo que pasa es que me sirvió una longaniza y me sentí mal. Parece que voy a tener que ir a médico. Sí, ¿no tenís muy buena cara? Yo estoy preocupada por lo que está pasando en la mina. Parece que se van a huelga. ¡Ay! ¡Deja tranquila a los niños! ¡No te metáis en nada tú! ¡Preocúpate de tus cosas! ¡No! Porque si don Han se ve mala, los va a echar a todos, po. ¿Por qué no vamos nosotras a hablar? ¡Déjalos! ¡Que se agarren nomás! ¡Oh! ¡Déjalos tranquilos! ¡Para mí, que el Molina llegue dulce, me da lo mismo! ¡Oye! Tengo deseos de ir al baño. ¡No! Mi hermano cuando nos casamos me prometió que no iba a pasar ni una noche sola. ¡Ya, pues te equivocaste entonces, po! ¡Ya! Preocúpate de tus cosas, mejor será. ¡Ah, ya! Pensé que contaba contigo. ¡Chao! ¡Bleza la cara del gato! ¡Me la puedo molestar! ¡Se me arrancó el pajarito! ¡Hola, señora Chelita! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Marito! ¡Oye, que está lindo el Marito! Menos mal que no salió el papá, pero yo creo que va a ser minero. ¡Ah, no! Yo le voy a prohibir que sea minero. A propósito, ha tenido noticias los cabros. ¿Estamos esperando las noticias de don Han nomás, po? ¿Por qué no va a hablar con ellos y les dice que no se vayan en la dura? ¿Por qué acepten lo que les están ofreciendo? La pega está tan escasa, Juan. Oiga, si yo... yo pienso igual. Los cabros están muy graves y el alemán se va a enojar. Pues imagínese esa ganahuelga. ¿Cuánto tiempo me va a dejar aquí sola? ¿Una semana? ¿Un mes? Sí, pues la me da desgracia. Sí, pues viene el día del minero y yo voy a bailar y el Mario ni siquiera me va a ver. Pucha, qué pena. Y usted que ha ensayado tanto. A ver, mire. Si quiere, yo voy a hablar con los viejos para ablandar. ¿En serio haría una cosa así por mí, Juan? Claro. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar la huelga y que todos la dejan bailar. Oiga, si una mujer como usted no tiene por qué estar sufriendo y no se merece estar sola. Se lo agradecería tanto. No sabe cómo se lo voy a agradecer yo. ¡Suscríbete! ¡Ahí viene Don Cás! ¡Ahí viene Don Cás! ¡Todo fuerte, minero! ¡Lo que pedimos! ¡O nada! Te dije, weón, así te quería ver, weón. ¡Aplausos! ¡Verdad, llámame! ¡Verdad, llámame! ¡Verdad! ¡Verdad! Hoy viene con la vieja. Buenas tardes. Buenas tardes señores. Bueno, yo he leído la petitoria de ustedes, entonces lo que yo tengo que ofrecer es un reajuste del 4%, un bono de 300 lucas y este... Participación en las ganancias. Ya, 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 yo sé esto. Una participación en las ganancias cada dos años, siempre que haya números azules. ¿Me entiendes? Y les estamos dando harto. Ya, ojalá, vamos a analizar su oferta, cabrón. ¿Pero qué tanto tienen que analizar? Si esta es la mejor oferta, ¿qué les vamos a hacer? Es buena la oferta, Mario, cabrón, cabrón, es más de lo que esperábamos. ¿Dijo si bajó los pantalos? A ver, no me gusta nada lo que está pasando, así nos habla un minero. El viejo está borrado en plata y se ha comprado tres camionetas durante este último año, gracias a nuestro sudor y mugre. ¡Huelga y muerte, minero! Oye, oye, es verdad lo que dice la suricata, maldita. Es verdad lo que dice... ¡Huelga a muerte! Bueno, chicos, vamos, vamos, vamos a Mario, Mario. Mario, Mario, ya. ¿Qué te digas? 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 Más allá deать después y se quedan en la calle. ¡Huelga a muerte! 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 ¿Es seguro lo que estamos haciendo con el chico? ¿En qué quedamos, Mario? No vamos a dejar que nos caigan toda la vida, pues huelga muertes, minero. Ah, tenéis razón. ¡Atención, cabros! Venga, pa' acá. La mina de la Hortesia se declara en toma. ¡Huelga muertes, mineros! ¡Huelga muertes! ¡Huelga, cabros! Y ahora nos vamos a la mina y esta noche nos quedamos a dormir acá. ¡Vamos, vamos, machito! Yo voy a quedar acá, pa' ver si traen otros mineros. ¡Huelga muertes! ¡Huelga muertes! ¡Huelga muertes! ¡Suscríbete! 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 ¿Y todas? ¿Y las que tienen cabruchos? ¡Ay, lo dejaron encargado! ¡Ay, la Santoruna Lachela la convenció para que le ablandaran el corazón al gringo! ¡Oye, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡No, Zayla! ¡Espérate! ¡Oye! ¡Zayla! ¡Espérate! ¡Espérate! Oye, Zoyla, yo no puedo Delante de la foto, mi señora Oye, yo sé que puedo parecer Pero yo todavía mola A la Susana ¿Pero cómo? Yo no te gusto ¿Me encontré gorda? Ah, bueno, no, pero Romántico No, 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 no A ver, Juacho, Juacho, venga A ver, dígale, dígale al Mario lo que piensa Dígale ¿Qué no es buena idea, pos Mario? Viste, viste, pos Mario, no es buena idea ¿Cómo que no es buena idea ahora? Mujer en la mina, pos Mario No es buena idea, traes mala suerte Déjate de cuento No es que necesitamos presión Para que el viejo Fuerte la plata luego Además, las mujeres no deben entrar a la mina Para quedar afuera Mi papi Que trabajó toda la vida en la mina, decía A las mujeres Se les trata con amor Pero mientras más lejos la mina Mejor, don Mario A ver ¿Qué pasa con vos, Juanchico? ¿Tenía algún problema Con que las mujeres se queden aquí con nosotros? ¿Ah? No ¿No? A ver, mírame ¿Estás escondiendo algo? ¿Cómo se te ocurre, pos Mario? Si yo lo decía por nosotros Pero bueno, si a ti no te molesta, da lo mismo ¿Seguro? Porque a mí me han contado algunas cosas de ti, ¿eh? Yo te he defendido ¿No? Pero parece que me equivoqué ¿Qué le será? ¿Estáis pensando, Mario? ¿Cómo que qué le será? Parece que yo estoy en lo correcto, ¿eh? A ver, Juanito Vamos a hacerle que me la robó, ¿eh? ¿Qué le ha querido, pos Mario? ¿Cómo que le ha querido? Ni que vos te dejó a la mujer con otro, ¿eh? Y estáis más solo que usted Sin mío hace rato Y además vos sos un cabrojón Y no creo que te la llegue a puro macacazo Todo el mío, ¿eh? No hables, weas, pos Mario Si la Susi me dejó por la silicosis Y después me dedica a la pura pega Ahora comprendo Con el que quería entrar al socavón Le tenéis miedo a las minas ¿Ah, le tenéis miedo a las minas? Nosotros necesitamos que las mujeres estén aquí con nosotros Las necesitamos A vos lo que hace falta Porque no te gustan las minas ¿Ah? Y esta conversación se va a quedar aquí Y es que nosotros Y nos la voy a contar a nadie ¿Ya? ¡Rápido! 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 Gracias, señora Chela De nada, vaya a sentarse, Juan Oiga, Chelita No le sirva tanto rojo al chico ¿No ves que se le puede quemar? Pero las patitas de chancho Le pueden caer bien, po ¡Rápido! ¡No, polonio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quédense callao! ¡Ya! ¡No volviste más a Juan Chico! ¡Me escucharon! ¡Y coma con la boquita! ¡Se viene esa rodita! ¡Ya! ¡Oiga! ¿Me guardas las corontas de choclos sucia? ¿Y pa' qué, señora Mirta? ¡Pa' regalárselas a Juan Chico! ¡Joy rico! ¡Se te quedaron las corontas! ¡Buena! El de la coronta más dura ¡Vamos! ¡Guanchico! ¡Guanchico! Al fin lo alcanzo, por Dios, que corre rápido usted Tranco minero nomás, puchelita Aunque mis compañeros no lo crean Yo nací y me crié en esta mina Soy un minero de tomo y lomo No les haga caso si esos son unos brutos mal educados Es que me están levantando injuria si a mí no se me quema nada el arroz Si eso es lo mismo, tomen, le traje su platito a cazuela Gracias Pero no es que no dé lo mismo A mí me gustan las mujeres De verdad, Juan, no tiene por qué darme explicaciones a mí Si cada uno tiene su vida y hay que respetarla nomás Chelita No es que a mí no me gusten las mujeres Lo que pasa es que yo soy un tonto Que se enamora siempre de la mujer que no debe Chico Oiga Parece que llegué tarde Sí, yo ya le traje su plato ya Pero esta presa es más grande, po No sabía que tantas mujeres se preocupaban por su alimentación, Juan No, si es solo la señora Soy la que me quiere como una madre, nadie más ¿Cuál chico? Le traje su platito Un ferviente amor Y entre las cadenas de mis desvaríos Con tus besos fríos Te recordaré Soñaré contigo que me estás sabiendo Soñaré contigo que me estás sabiendo El que mierda se cae en la mina Cuatro tontos Cinco tontos Veinte Dudo Cagaste, polines Te fuiste a cuidar la mina Yo sinceramente veo que hay Cuatro tontos Y una torta Una tontita ¿Sabes que ya? Aburrían estos cuanos Y yo me aburro la vuelta Ya, pues Juanita No, pero es que me aburro ¡Somos Mario! ¡Estoy aburrido de ser el payasito de todos estos viejos hueones! A ver, ¿qué te pasa Juanito? ¡Aquí no hay ningún payaso ni payasito! ¡Somos mineros! ¡Nos gusta la mina, las mujeres y el jueveo! ¿No te enseñó eso el viejo? ¡Me importa una raja! ¡Yo me bajo la huelga! ¿Queréis cerrar el clandestino? ¿Queréis que no te gache todos los huevos que tenis ahí? ¿Dónde tenéis las cosas guardas? Oye, si yo no guardo nada, son unas bebidas que mantengo las palas todos. A ver, cabrito. ¿Queréis perder la pega? Mejor quédate tranquilito. Hoy día te toca turno de noche. Porque después que se vaya la banda, nosotros con la señora vamos a hacer las tareas. ¿Estamos? 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 ¡Ya muchachos! Cuando nos tumbamos, el Juan Chico te ofreció a cuidar la vida porque el viejo nos manda el ron de huevo a estar lleno. ¡No, Juan Chico! ¡Ármate un fuego! ¡No te vayas a salir el solo por la espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una noche de tormento, el horizonte la vio. Se echó a la mar a buscarla, pero el mar se rompó. ¡Ahora! Una luna, que me muero de amor ¡Ya, pues Irene, déjame entrar, si es una cortita! ¡Ahora, ustedes dos partidos! ¿Sí? ¿Y vos no estabas ahí en paro? Yo sí, pero Juan Grande no. Y aparte están todos los viejos hueones allá arriba con sus mujeres y yo estoy más caliente que ladrillo chimenea. Vos me debís plata, Juanchico. Y esa piedra que trajiste no tiene oro. ¡Ya me dijeron ya! ¡Cobre, le dije! ¡Cobre! ¡Soy una piedra de puro cobre, de pura ley! ¡Ya, pues fíjame una cachita, pues Irene! ¡No, te dije! ¡No! ¿Y por qué no? ¿Qué te cuesta? ¡Claro que me cuesta, pues! ¡Claro que me cuesta! ¿Vos crees que las cabras trabajan por boli de dulce? ¡O por amor al arte! Oye, si ya me van a pagar el bono y ahí nos vamos a poner al día, pues y aparte la huelga ya se va a bajar. Hágalo por mi taita, pues. ¿Tu taita? ¿Con las piedras de tu taita yo jugaba a la payayao? ¿No? Ya pasa. ¡Grande, señor Irín! ¡Ya, chiquilín, amigo! ¡Es tu cual grande! ¿Y vos? Mira, ahí tengo que estar mirando mal. ¡Y los huelos! ¡Dicenciales! ¡Tenquilo! ¡Tenquilo, Juan! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Ustedes los mineros! ¡Ustedes los mineros son todos iguales! ¡Todavía no se sacan el carro! ¡Y esto lo están haciendo! ¡La costumbre, pues, mi hijita! ¡La costumbre! ¡Sonia, soña, hueona! ¡Mira, la señora Hortensia! ¡Está dejando a la bella cagado! ¡Puta, no interrumpa, po! ¡Cuál se cae! ¡Y Don Hans estaba con alguna chiquilla! ¡Conmigo, pues, hueona! ¡Todo mal! ¡Don Hans! ¡Don Hans! ¡Don Hans! ¡Don Hans! ¡Venga! ¿Por qué? ¿Qué chucha haces? ¡La camioneta de la mina estacionada! ¡No pregunte, weá! ¡Don Hans! ¡Que se cayó y después me pirupea! ¡Don Hans! ¡Don Hans! ¡Cálmese, señor Hortensia! ¡Si soy yo el que ande en la camioneta! ¿Cuál chico? ¿Y tú no estabas ahí en paro con los otros comunistas? ¡Yo no, señor Hortensia! ¡Yo siempre firme justo a la mina! ¡Son los otros los revoltosos! ¡Usted no puede andar en la camioneta de la institución! ¡En estos lugares! ¡Y dando malos ejemplos! ¡Eso lo va a saber Hans! ¡Y va a traer consecuencias! ¡Shh! ¡La mea salvadita, Hans! ¿Cómo que Hans? ¡Don Hans piojento! ¡Y queda despedido porque anda usando la camioneta para putear! ¡A ver! ¡Párale, Don Hans! ¡Yo ando en comisión de servicio! ¡Además, la señora Hortensia todavía no se va así que no me costaría nada! ¡No! ¡Alto, alto, alto! ¡¿Qué quieres, plata?! ¡El 10%! ¡7! ¡8! ¡Y un bono de un palo de rajute para cada uno! ¡No, no! ¡Eso sí que no! ¡Ah, entonces le digo a la señora Hortensia! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Ay, chico! ¡Él está bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Estás a tiro de escopeta! ¡Porque a la próxima te cago, huevón! ¡A ver! ¡Sin amenazas, Don Jamiguel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sin sigue con esta cuestión del paro! ¡Bueno, ya, ya! ¡Ya está bien! ¡Pero mira! ¡Tú vas a recuperar los días, los días no trabajados! ¡Mañana haces doble turno! ¡Y recuperas todo lo que no hiciste de trabajo! ¿Entiendes? ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Chao, chiquilla! ¡No, no, no! ¡Chao, chiquilla! ¿Y a las horas que nos paga? ¿Don Han? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Yo ni siquiera he tocado! ¡Bueno, pero yo no lo hubiese tocado si no hubiese sido por salvar los tempos! ¡Así que... ¡Chao, Don Han! ¡Me tengo que ir a cuidar su mina! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¡Seguiste por la misma seda! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡No, entonces yo toco! ¡Yo toco, entonces! ¡Yo toco, entonces! ¡Ya, ya, ya! ¡Mone, mole, mole! ¡Ya vas a pagar, también! ¡Toco, toco, toco! ¡Toco, toco, toco! ¡Toco, toco! ¡Por todas maneras! ¿Qué te hago? ¿Por qué? ¿Si no, cómo? ¡Ah, ya! ¡Don Han! ¡Ha escuchado nuestras demandas! ¡Y en un acto de grandeza! ¡Y en un acto de grandeza! ¡Ha aceptado la totalidad de las peticiones de esta asamblea! ¡Sí! ¡No me habías dicho esto, Hans! ¡Siga, tú cállate! ¡Oh! ¡No todas, chico! Porque... Recuerde... ...el acuerdo... ...es de un siete por ciento... ¡Ocho, Don Han! ¿Ocho? ¡Un ocho! ¡Un ocho por ciento! ¡Bien! ¡Y hay un bono de un millón de pesos! ¡Bien! ¡Y las ganancias anuales según sus términos! ¡Bien! ¡Yo no estoy de acuerdo, Hans! Mira, ya está decidido, así que tú cállate. ¡Bien! 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 ¡Vamos a casa, Hans! Bueno, pero una cosa. Ustedes me van a recuperar los días no trabajados. ¡Eso sí que no! ¡Eso sí que no! ¡No vamos a trabajar el día, el minero guía! ¡Esto yo no lo voy a negociar! Si usted no sabe, nosotros seguimos en huelga. ¡Sí, pues! A ver, calmado, calmado, Don Han. ¿Me da un minutito? ¿Podemos conversar una cosita, Mario? Claro. Permiso, mi Marquero. ¿Qué pasa, po, chico? De nuevo vamos a pasar el día del minero en el pueblo viendo bailar a las viejas, la C. Más aburridos que la cresta y con los pechadores de siempre consumiéndonos el bono. ¿Y vos tenías una mejor idea? Claro que tengo una mejor idea. ¿Cuál? Una nueva forma de celebrar el día del minero. ¿Ya? En la mina. En el socavón. ¿Y? Con el bono podemos hacer algo bonito. ¿Algo bonito? ¿Cómo bonito? ¿Algo muy bonito? ¿Cómo muy bonito, muy bueno, chico? ¡Te va a pasar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Qué tenías que aceptar por calzonúo? ¡Eso salimos puros ganando, chela! ¡No seas desagradecida! ¡Tú estarás ganando! ¡Yo tengo la gala del club de baile de nuevo! ¡No voy a poder ir! Ya, oh, ven pa' acá Si con el bono que vamos a ganar Voy a comprarte un salón de baile, si querés Ya No, pues Mario, si yo no quiero ser la esposa un minero ausente Harto que sufrió mi mami por culpa de la mina Que era una vida normal, po Entonces búscate a alguien que te cuida el niño, ¿eh? No me compliquís más, Chela, no me compliquís más ¿Ve que no le fallé? Sí, gracias, Juan Chico Ahora lo único malo es que no voy a poder bailar ¿Y? ¿Que los cabros quieren filetes o sí? ¿Ah, sí, ah? ¿Entonces voy a tener que traer cabras de Santiago? Ya, pues ¿de cuánto estamos hablando? De harto más, po Eso sí Que me voy a tener que pagar una comisión a mí, ¿me oíste? Buena, pues ya sí, quedamos en cero con las deudas Si no, con las deudas Soy muy fresco vos, Juan Chico Y vos, deja de sacarte los mocos, te dije Oye, Irene, ¿cómo que fresco? Si lo justo es justo, po Así ganamos los dos, ¿no? Hola, señora Chelita Qué bueno que la encuentro, justo la andaba buscando Oiga, no vaya a creer que yo estaba allá adentro No, yo no creo nada, hasta luego Es que tengo una prima que trabaja ahí ¿Una prima? Sí, de segundo grado Pero no le diga a nadie, por favor No se preocupe ¿Pero qué hace trabajando acá, viendo tanta cosa decente para hacer? Problemas de plata, pues y aparte que escoja y tuerta ¿Qué quiere que haga? ¿Que la deje ahí a la deriva? No No, pues ve, y por eso vine a hablar con ella, para que deje esto Y aparte que con la plata y el bono, yo la voy a ayudar a que salga a flote Ya, ¿y para qué me andaba buscando? Ah, sí, para eso, mire No sé, pues si usted quiere Que lo que pasa es que si quiere yo le puedo cuidar al marito para que usted vaya a la presentación No, gracias, ya tengo a la zoila para que me lo cuide ¿La zoila? Oye, ven, necesito que me ayude Ya Mira, yo te voy a pasar una luca ¿Qué? Y necesito que vayáis justo a la casa de la zoila como a las 3 de la tarde ¿Cachai? Yo voy a estar ahí, golpeáis la ventana y me decís Oye, Juan Chico, don Ján te necesita Listo, esa nomás ¿Ya? Ya compadre Vale, gracias No parece que vayan a mi Juan Chico Ya, pero tranquilita, así tenemos toda la tarde Oye, oye, mira, cierra el ojito Cierra el ojito, date vuelta Mira que te voy a dinamitar el soca ¡Janchico, don Ján te está esperando! Chuta, es verdad que me tenía que juntar con don Ján que me estaba esperando Oye, ya nos vemos a la noche Pero yo a la noche no puedo, tengo un compromiso Bueno, entonces va a tener que ser otro día, pero yo ahora no puedo, me tengo que ir ¡Ya, ya, ya! Dejémoslo para la noche, ya Voy a suspender el compromiso Todo sea porque mi dinamita es el soca Eso ya, suspenda Supenda todo lo que tiene, ¿ya? Ya, mi amor Chao, nos vemos ¡Hijo, cabrón, chico! ¡No andas subiendo, se me tiene que tener! ¡Partiste pasión a E! ¡Y vos, gallina, también! ¡Qué feo! Sí, bien feo lo que me hizo la Zoyla Echarse para atrás cuando se había comprometido conmigo Si no me encuentro con usted, yo no sé qué habría hecho Es que estaba escrito que nos encontráramos, pues si todo pasa por algo ¿Sabe qué? Yo creo que la Zoyla tiene un amante Uy, que no sería nada, es raro, pues si una mujer que rompe una promesa Es porque tiene un amante debajo de la mesa Tiene dicho para todo Mi papi, pues, él me enseñó todo lo que sé Lo único que no me enseñó Es a cuidar el amor de una mujer Yo no sé cómo la Susana lo puedo bajar por otro Hombre, como usted ya no hay, pues, Juan Así es la vida, pues El hombre ama y la mujer olvida Ay, no, parece que se hizo justo ahora que estoy atrasada Ya, pero no se preocupe, déjemelo a mí nomás Si yo lo muevo, si para eso estamos ¿Sí? ¿Y sabe cómo? Claro, pues si yo cuando era chico mudaba a mi hermana No va a ser la primera vez ¿Y? ¿Cómo me veo? Oiga, señora Chilita Con todo respeto Y espero que no se vaya a enojar con lo que le voy a decir Espero se vea más rica que mina de cobre, po Gracias, pues, Juan No, no, ¿y de qué? Mierda, mierda Chuta, marito, pero no era para ti ¿Vos viste que la cagaste? Ya, partiste a la alta el fondo Ya, chiquillas, vayan para la camioneta o mientras Ya, Irene Oye, cerramos el trato entonces Gracias, mi amor Sin cagarme No, no, ya, chiquillas, vamos, vamos Que están los chiquillos arriba esperando Venga, venga, por acá Mi amor, venga, súbase por acá Por aquí ¿Y en qué consiste la atención? ¿Y qué me preguntan a mí? Si ustedes tienen que saber, po Yo lo único que les pido es que los chiquillos queden contentos Ay, pero se les hagan los hombres contentos en nuestra vocación Uy, parece que el marito no opina lo mismo Ya se está quejando, ¿ah? Ya Eso Señor Orteza Oye, oye, chico ¿En qué quedamos con el uso de la camioneta de la mina, huevón? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Mi familia, señor Orteza? Mire, mi prima, mi hermana, mi otra prima, mi tía y mi otra prima Ah, y mi sobrinito que está enfermito, mire si hasta mala cara tiene Lo que pasa es que la iban a llevar al hospital y no tenía cómo irse Entonces por eso saqué la camioneta Bueno, mira, escucha tú, Juan, chico Yo vengo de la mina de pagar el bono Ya Entonces ahora traigo el tuyo para que quedemos a mano Ahí está Gracias, don Hans Ves que así le voy a poder comprar los remedios al niño Ya, pero yo te voy a cobrar la benzina de la camioneta, huevón Bueno, don Hans Bueno, entonces tú va, lleva al hospital al niño de inmediato y te vas a la mina Ya, vaya, vaya, vamos, vamos tú ¿Qué me pones esa cara tú? Toda la vida estás poniendo caras Tío, dulcecito Ya, de acá nos pagamos nosotras Si nosotros ya conocemos cómo son los mineros Llevando un lugar para cambiarlo Oye, ya, entonces ustedes sellar al niño No, no, no Ya, Vicente, sáquenle la corona Sí, dale, 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 chiquito Sáquenle, dale, dale Sáquenle, dale Sáquenle, dale Sáquenle, dale Sáquenle 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 Betis Béééééé Le traje una amiguita La Betis Hola La Thais Miren la Thais Mi reina Hola, mi reina Hola, hola ¿Cani está, mi amor? Y por acá Por acá ¡Venga, mi amor! ¡Mira, muchachos! ¡Mira cómo quedaron ahí con la Mixi! Y directamente traída desde afuera, un producto internacional directamente desde el Caribe. ¡Mira, un aplauso para la hermosa Grace! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Quién tiene el chuzo más grande aquí? ¡Yo! ¡Yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Si yo entera flaco! ¡Mira, que a mí me gusta lo bueno! ¡Oye, ya! ¿Por qué siempre vos? ¡Aquí tienes un suzo, mijita! ¡Tolio! ¡Tolio! ¡Puta, siempre este loco! ¿Hasta cuándo? ¡No se te pasa! ¡No se te pasa! ¡Una cosita rica! ¡Rica! ¿Y vos, Juan Chico, se quedan con nosotros? ¿Qué? ¿Se quedan con nosotros? ¡Si a este se le quema el arroz! ¡Cállate vos, cuero! ¡Si no, me llevo a la chiquilla! ¡Ya! ¡Ya! Tranquila, Juan Chico. ¿Y vos, Molina, te calláis el hocico o te caes sin mina? Perdón, Gil. ¡No! ¡Yo prefiero no tener problemas! Mejor me voy para abajo por si viene el viejo y yo les pego un gritito para arriba. ¿Y cómo sería el gritito? ¡A ver! ¡A ver, ya! ¡Paren el deseo! ¡Ya! ¡Oye, córtenla! ¡Paren el deseo! ¡Más encima me tienen que pagar porque las chiquillas vienen canceladas y que paguen malditos. ¿A dónde? ¿Qué está pasando con vos, Juan Chico? Mira, hay que probar la mercadería primero. ¿Ah? Y mañana, cuando se engañe a buscar a la chiquilla, ahí te pagamos. Tenés que confiar en mí, Juan Chico. ¡Ah! ¡No! Oye, no. Si me tienen que pagar ahora, de verdad. Páguenme el tiro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ey, de la mía! ¿Voy una bobita llorando? ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¡Deben ser los gatos salvajes! ¡Ya! ¡Mejor váyanse adentro, chiquichucha! ¡El gato está enfermo en la guata, Juan! ¡Ah! ¡Ah! ¡De verdad váyanse adentro! ¡Ya, chiquillas! ¡Se me cuidan! ¡Oye! ¡Cuiden a las chiquillas! ¡Pártense bien! ¡Pártense bien, ah! ¡Oye! ¡Ya! ¡Pártense bien! ¡Ya! ¡Pártense bien! ¡Shh! 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 ¡Ya, po, marito! Si todo esto lo hago por tu mamá, po. ¡Shh! ¡Shh! ¿Y? ¿Todo bien? ¡Ay! ¡Sí! ¿Y marito? ¿Está adentro durmiendo? Oiga, se portó como un rey. ¡Venga! ¡Mire! ¡Pase! ¿Y esto lo preparó todo usted? ¡Sí! ¡Venga, siéntese! ¡Pero espérame un poquito que le tengo otra sorpresa! ¡Ay! ¡Use un pañito, Juan! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay, lleguita! ¡Mire! ¡Ay, qué malo todo! ¡Ay, qué malo todo! ¡Ay, qué celebrar! ¡Cuándo a uno le va bien! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Bonita camisa! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Y? ¿Cómo le fue? ¡Saqué hasta aplausos! ¿En serio? ¡Ah, entonces esto! ¿Para usted? Me dijeron que... que bailaba como una profesional. ¿De verdad? ¡Ya celebremos entonces! Pues con una cop... A ver... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué está llorando? Es que el Mario nunca ha hecho una cosa así por mí, po. El Mario solamente cocina rana y coipo, y la rana la agarra y... corta la cabeza abajo del agua, y los coipos los agarran el cerdo. Es que la pega tiene cagado la cabeza al Mario. Pero usted la trataría como una reina. ...como usted se merece. Soñaré contigo que me estás queriendo que me correspondes con ferviente amor y entre las cadenas te vistes maríos con tus besos fríos que recordaré soñaré contigo ¡Para el huevo! ¡Para el huevo! ¡Para el huevo! ¡Para el huevo! Por favor, Molina, ¿eh? Calme la huevo. Perdón, ¿quién? Mira, esto lo vamos a irimir democráticamente, ¿ya? Acá en estos cascos hay unos papelitos donde están los nombres de los chiquillos y de las chiquillas, ¿eh? Y entonces, con eso, vamos a juntar y llamamos las parejas. Y las que les toca, les toca, ¿ya? ¡Cállate de mierda! ¡Ya! 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 Mario. ¡Eso soy yo! Grace. ¡Fuega, Mario! ¡Fuega, Mario! ¡Fuega, chiquillos! ¡Ya, ya, ya! ¡El siguiente, que estoy caliente! Mario. Grace. ¡Oye, huevo! 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 ¡Ven con turno la vaga! ¡Pachico! 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 ¡Vengo para que me dinamití! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Mucha candela, amiguita. Vamos a empezar a ponerle güero. Usted se va a poner aquí. Cabrón, se me cayó la mira al socavón. ¡Ah! 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 ¡Sorpresa! ¡Soy la cerda del campo! ¿Vos qué estáis haciendo aquí? ¿Y el Juanchico? Marito, por favor, no le digáis nada al Molina. Te lo ruego, te lo suplico, no le digáis nada, no le digáis nada, no le digáis nada. ¿Y vos no tenías que estar cuidando al Marito? La chela que se consiguió alguien porque yo le dije que estaba ocupada, que tenía que hacer alguna cosa. Pero por favor, no le digáis nada, no le digáis nada. ¿Y a quién se consiguió? No sé, lo que pasa es que el Juanchico me dijo que no fuera nada, porque le dijo que yo, que hoy día lo íbamos a ver. ¿Dónde está el Juanchico? No sé, lo que pasa es que el Juanchico quedó bien a mi casa y al final no llegó nunca, entonces por eso yo me vine para acá para buscarlo al Juanchico. Y vinimos las cosas que conversaban nosotros. ¡Déjate mentir, Zoyla! Por favor, no le digáis nada, por favor, te lo suplico. Te lo ruego, te digo lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. ¿El Juanchico te dijo a vos que no fuera a ir a la chela? ¿Sí? ¿Por qué me estáis preguntando eso? Me está cagando este Juanchico. ¡Chico Mañicón! ¡Chico Mañicón era! Ay, 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 ay no tengo un angelito. Diga mi nombre, diga mi nombre que quiere llegar al cielo. Dígalo, dígalo, por favor. ¡Juanchico! 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 ¿Dónde está ese Juan? ¿Quién? ¡Ay, pero ¿qué te pasa? ¡Juanchico! ¡El Juan Chico! ¡Yo sé que está acá! La camioneta de la mía está en la esquina. Sí, pues, vino, vino a cuidar al marito porque la salida me falló, pues. ¿Ah, sí? Ese Juan lo tenía todo planeado. ¿Qué? ¿Dónde está el Juan? No, ¿sabéis qué? No voy a aguantar tus celos ya. ¡Basta! Vuelve a la mina. ¿Ah, sí? Celoso. ¡Claro que soy celoso! ¡Pero no con luz! ¡Atento, Juan Chico! ¡Clave 6-9! ¡Juanchico! ¡Hay una clave 6-9 en la mina! ¡Qué chucha! ¿Cuál es la clave 6-9, Molina? ¡Torta, perdida en la mina! ¡Oye! ¡Las llaves de la maquinaria están en la barraca! ¡No! ¡Te las llevaste en la camioneta! ¡Ajueblado! ¡Vente de urgencia! ¡Ya! ¡Hoy el camino! ¡Viva, ajueblado! ¡Girme a la cura! ¡Va! ¡Eh, Juan Chico! ¡Ahí están las llaves! ¡Ahí están las llaves! ¡Oye! ¡Ayúdamos! ¡Ayúdalo! ¡Amigo, pero si yo lo puedo ahora, chiquillos! ¡Juanchico! ¡Arribe lo único que cabe en el stocadón! Te estoy diciendo que yo no puedo echarle a la mina ¿No veis que tengo silicosis? ¡Ahí viene el Mario! ¡Jario! ¡Jario! ¡Ya! ¡Yo le voy a ayudar, pero solo por esta vez! ¡Jario! ¡Se vuelve a ver el casco, güey! ¡Ya está la cara enojado que está ese otro! ¿Qué pasó, jefe? ¿Dónde está ese chico, maricón? ¡Se perdió la mina, jefe! ¿Qué pasa? ¡Se metió con mi mujer! ¡No te ríes mucho, que también se metió con la tuya! ¡Tranquila, Grace! ¡Ánimo, Grace! ¡Ánimo! ¡Gracias, tranquila! ¡Ahí viene el buen chico! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Permiso, chica! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, la tenés que sacar! ¡Sí, tranquila! ¡Gridia! ¡Ahí va bajando, Juan Chico! ¡Ay, Juan! ¡Tranquila, ya va! ¡Ten paciencia! ¡A paciencia! ¡Eso, chica! ¡Juan Chico! ¡Se metió! ¡Qué ocurrido! ¡Chico, culiado! ¡Ya, métete! ¿Qué? ¡Tanme, Juan! ¡Ah, vos te cagaron primero, güey! ¡No te me cagaron el primero! ¡Sí, muy buen! ¡Sí, muy buen! ¡Y vos sos más grande, muy buen! Bueno, ahora... ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Juan Chico! ¡Ay, gracias, Juan Chico, por venir a sacarme! Tranquilita, tranquila. ¡Sácame, sácame, sácame! ¡No, no, no, que no puedo todavía! ¿Pero por qué? Mira, yo sé cómo podemos salir, pero... Tengo una salida secreta, pero lo que usted tiene que hacer es que me espere aquí, solita, sin moverse. ¿Aquí? Sí, mira, cuando salgamos, eso sí, no hay que armar ninguna, Tao, porque esta cuestión tiene que pasar, Piolita, ya. Bueno, ya, pero no te demores. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí viene, Juan Chico! ¡Ahí viene, Juan Chico! ¡Ahí viene, Juan Chico! ¿Va a ir nomás, Juan? ¿Cuándo? ¿Cuándo sea yo el viejo? A ver. ¿Quién es el accidentado acá? ¿Qué pasa? Ahora, a ver. ¡Vaya! ¿El Molina? ¿Mi Molina? ¿Ahora tu Molina? Así que no se preocupe, que yo lo voy a rescatar. Pero, hombre, ¿qué pasa con tu silicosis? Don Han va a salvar una vida. No hay silicosis. Gracias, Juan Chico. ¡Ay, Dios, qué hago ahí! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa, hombre? ¿Usted, Don Han, qué es acá? No anda con ropa de seguridad y la mina es muy peligrosa. Yo voy y vuelvo. Bueno, no, ven para acá nomás. Nosotros estamos acompañados. ¡No, no, no, no! ¡Quién está acá! ¡Quién está acá! ¡Vamos todos! ¡Cuidado! 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 ¡Juan Chico! ¡Te la voy a comerte la toa! ¡Juan Chico! ¡Cuando suba ahí, el Mario te va a sacar la cresta, güey! ¡Adiós, Juan Chico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven para acá, güey! ¡Ven para acá, güey! ¡Ven para acá, güey! ¡Para! ¡Está Luján allá afuera! ¡Y yo me los puedo cagar a todos! Oye, si me llegan a agredir, yo les digo a las chiquillas que salgan de la mina y se destapa todo esto. Yo no tengo nada que perder, pero ustedes tienen mucho. Tienen pega, tienen familia, tienen reputación. Así que la palabra está en ustedes. O me salgan la mierda o cagan. ¡Elijan! ¡Mayo! ¡Tiene razón, huevón! ¿Y qué tenemos que hacer? ¡Chanchi! ¡Anda a buscarle la ropa a Molina! ¿Por qué yo? ¡Anda nomás! ¿Y? ¡Déjale! 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 Y ojalá que resulte, ¿eh? ¡Más te vale, huevón! Me parece que no es esa madre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Déjale respirar! ¡Déjale respirar! ¡Déjale respirar! ¿Está ahí bien, Molina? ¡Está ahí bien, está ahí bien! ¡Está ahí bien! ¡Está bien! Escuche usted. ¡Qué bueno que todo esté bien! ¡Sí! Ahora, yo quiero decir a ustedes una cosa. Yo creo que yo me equivoqué dando a ustedes un doble turno de trabajo. Entonces, yo voy a dar a ustedes dos días de descanso. Entonces, vaya para casa y váyase con Dios. Muchas gracias, don Han. Gracias, sí. Nosotros necesitamos más que nunca llegar a nuestras casas. Sí, po. ¡Harto botás que nos tenían, po! Estamos hartos, falta de cariño. Oye, don Han. Sí, diga usted. Yo le agradecería que usted llevara a la chela y a la soila al pueblo. Mientras nosotros solucionamos todos los problemas acá. Le pediría también que por favor las cuide para que no se metan más en problemas. Sí, sí, perfecto. No hay problema. Lo importante es que todo está bien y que ustedes no van a hacer una denuncia. No, no se preocupe, don Han. Mientras usted nos pague los bonos, nosotros aquí mantenemos el silencio. Perfecto. Estamos claros. Vamos, vamos. Venga conmigo. Vamos, ya. Vamos, ya. Vamos. Vamos, vamos... ¡Oye, chico maricón! ¡Cantigo! ¡Valeo! ¡Eso! 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 ¡No, la dio la pena! ¡Eso! ¡Un aplauso a la Grace! ¡Sí! ¡No voy bien! ¡A la última! ¡Ya! ¡Ban 10! ¡Eso! 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 ¡Ay, ok! ¡Falta el Juan! ¡Falta el Juan! ¡Falta el Juan! ¡Eso! ¡A Juan! ¡Eso! ¡Falta el Juan! ¡Falta el Juan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Oye, chiquilla, póngame atención. Póngame atención. Oye, nos vamos a ir pelita porque nos vamos al pueblo. Pero tiene que ser callita. Nos vamos a ir por acá. ¿Ya? ¡Vamos, vamos, vamos! Así que esta era tu chava secreta, chico maricón. Oye, ¿pero qué te pasa? Pues Mario tú dijiste que no me vayas a tocar. Ya. ¡Mario! Oye, pero Mario... Te vamos a encerrar. ¿Escuchaste? ¡Pero Mario! ¡Pero Mario! ¡Mario! ¡Pero cómo lo dije! ¡Ya! 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 ¡Ya cabrón! ¡Toma las piedras! ¡Támenmelo! ¡Chiquillo! ¡Chiquillo no! ¡Oye Mario! ¡Mario! ¡Muchachos! ¡Me escuchan! ¡Dinamita en el socavón ahora! ¡Mario! ¡Mario! Ahora sí hay que traerse líquidos, chico marijolino! ¡Mario! ¡Mario! ¡Maria! ¡Mario! 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 Tranquilita... Tranquilo corazón, tranquilo corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!